Oye cumbia de lasco, esto si es cumbia Mike Rodríguez Jr. y en el caucho la sonora Hay nada Y para todos los bailadores de México El sabor La cumbia que vengo cantando la traigo en mi sangre La vengo gozando La cumbia que vengo cantando la traigo en mi sangre La vengo gozando Porque la cumbia es mi alimento La traigo en mi sangre y me pone contento Porque la cumbia es mi alimento La traigo en mi sangre y me pone contento La baile el pobre, también el rico La baile el grande y el más pequeñito Porque la cumbia se baila y se goza Porque la cumbia, qué cosa sabrosa Porque la cumbia se baila y se goza Porque la cumbia, qué cosa sabrosa Vamos a bailar, cumbia morena, que me hace vibrar, cumbia morena Vamos a bailar, cumbia morena, que me hace vibrar, cumbia morena Daniel Rivero, Pituano Vidal, entro a analar Gózame cumbia, el sabor de Nica 8, la sonora, ay nama La cumbia que vengo cantando, la traigo en mi sangre, la vengo gozando La cumbia que vengo cantando, la traigo en mi sangre, la vengo gozando Porque la cumbia es mi alimento, la traigo en mi sangre y me pone contento Porque la cumbia es mi alimento, la traigo en mi sangre y me pone contento La baile el pobre, también el rico, la baile el grande y el más chaparrito La baile el pobre, también el rico, la baile el grande y el más chaparrito Que la cumbia se baile y se goza, porque la cumbia que cosa sabrosa Vamos a bailar, cumbia morena, que me hace vibrar Y en Argentina, Bolivia, Perú, y en Estados Unidos A bailar con Nica 8, la sonora Bailar con Nica 9, la sonora Y en Argentina, Bolivia, Perú, y en Estados Unidos Gracias.